¿Pasar otra cosa? Bueno, a poquitos días de la audiencia de la Corte Suprema que llamó ahí para volver a charlar sobre la ley de medios Vilma Ibarra lo atacó, se puede decir, a Zabatella ¿Desde qué diario? Adivinen, nos vemos Justo a una semana de la audiencia en la Corte Vilma Ibarra en Clarín atacó a Zabatella Para comenzar, la pregunta recurrente ¿Existirá algún artilugio mediante el cual la Corte pueda desdecir su postura de 2012? Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22 de mayo de 2012 Que en cuanto a la protección de la libertad de expresión esta Corte ha sido muy clara y consistente en su reconocimiento a lo largo de una extensa e importante jurisprudencia Sin embargo, en la causa no hay más que una mención al tema ya que la parte actora, o sea Clarín no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad Más aún, en sus escritos no hay más que menciones generales pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión En una semana se llevará a cabo la extraña audiencia pública convocada por la Corte y no parece casual la oportunidad elegida por Vilma Ibarra para embestir a través de los medios de Clarín contra el titular del AFSCA, Martín Zabatella Vilma Ibarra en el diario Clarín del Domingo Deserción progresista del kirchnerismo El titular de la AFSCA, Martín Zabatella es un claro ejemplo de esta deserción Zabatella arrió las banderas que alguna vez lo habían destacado entregó con su silencio y con su falta de coraje lo más valioso que tenía su historia y su identidad Y al día siguiente de este editorial a ver quién aparece en el semáforo rojo de Clarín Ah, sí, Zabatella InfoNews por Martín Zabatella Debo decir que aburre por reiterado el recurso de tocar timbre en lo de Mañeto para denunciar aquello que se defendió hasta el momento inmediato anterior a perder una banca o un contrato en el Estado Tampoco escapa a nuestra ex compañera la inminencia de una definición judicial sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual Sus respetables críticas son a un funcionario nacional que afronta con orgullo la tarea encomendada por la presidenta de aplicar integralmente esa norma tal cual lo dispuso el Congreso de la Nación Menos aún le es ajeno a Ibarra que llegó a ser diputada en 2007 en la lista del Frente para la Victoria que esas críticas tienen cabida en el medio insignia de la escuadra Clarín cada cual se pone al servicio de los intereses que más le preocupan Que se pongan el sallo progre los que asumieron que su rol histórico es constituirse en lo más transgresor que les permite el sistema para mantener la injusta matriz económica y productiva Es todo suyo En estos cuatro años de sanción de la ley y obstáculos y chicanas del poder real Ibarra siempre se definió a favor de la norma democrática ¿Vilme Barra? Desde el bloque Nuevo Encuentro nosotros siempre nos vamos a encontrar Primero defendiendo la libertad de prensa y defendiendo la pluralidad de voces y por eso votamos la ley de medios Nadie puede desconocer La segunda cuestión es que Lo insólito es que algunos sectores del Grupo A digamos dentro del Congreso Nacional han planteado directamente que el Congreso debe abocarse a la defensa de un grupo económico Aquella encendida defensa de la ley democratizadora refuerza el asombro que genera advertir que la ocasión elegida para remeter contra el titular del AFSCA a través de los medios de Clarín y en tándem con la derecha opositora sea la antesala de la audiencia en la Corte y llama también la atención que la argumentación de Ibarra sea exactamente igual a la del cuadro masista Alberto Fernández y al igual que él la expresa a través de Clarín Se hace muy difícil la vida en los términos que el gobierno plantea un sistema donde todo juega en blanco y negro Yo lo que tengo la impresión es que es un momento de blancos y negros muy duros Yo creo que Kirchner tenía una vocación de incorporar, de sumar Cristina tiene la vocación de solo quedarse con los propios y eso no pasaba en épocas de Kirchner Kirchner era un hombre realmente preocupado por la política El gobierno de Néstor yo seriamente creo que fue para mí el mejor gobierno que tuve en democracia y creo que para mí hay un cambio muy fuerte entre el de Néstor y de Cristina El nuevo posicionamiento político de Vilma Ibarra lo ubica junto a Barrio Nuevo, Cariglino, Massa, Redrado, un cúmulo de macristas e Hilda Dualde, entre otros Y surge entonces una insalvable incongruencia Vilma Ibarra fue la impulsora de la ley de matrimonio igualitario y en aquel debate, quienes hoy son referentes del candidato a legislador Massa vertían opiniones como mínimo arcaicas Hoy somos una sociedad un poco más cigualitaria que la semana pasada Creo que hemos dado y hemos constituido un hito fundamental en el camino de la igualdad No sé si estarán por acá Vilma Ibarra Esto dentro de unos años va a resultar este debate que se dio va a resultar absolutamente anacrónico Entonces los países que se toman la libertad de declarar el matrimonio homosexual claro, no tienen problema con los chicos, no tienen chicos para adoptar nosotros sí y acá van a venir a llevarse a nuestros chicos y acá van a venir a llevarse a nuestros chicos Esto dentro de unos años va a resultar este debate que se dio va a resultar absolutamente anacrónico Cabe preguntarse qué opinan Vilma Ibarra y Alberto Fernández y más aún Sergio Massa acerca de las recientes declaraciones de la esposa de Dualde Así le gusta a Chiche ser llamada, ¿no? Tiene que entrar en el debate nacional si la mujer está preparada para ejercer política per se con sus características, con sus condiciones, con sus convicciones o si simplemente va a acompañar el proyecto de alguien Massa es un chico joven, lindo, inteligente Simpático Simpático y yo creo que ahí viene un recambio Tiene que entrar en el debate nacional si la mujer está preparada para ejercer política per se Bien, no sé Kunkel si estaba enterado de... Sobre el grado de preparación de Hilda González de Dualde no hay debate hay unanimidad, es seguro ya lo demostró con lo que dice La verdad está estuvo raro Y el otro problema son las cosas del amor Vilma Ibarra pensaba una cosa pero luego la proximidad del doctor Alberto Fernández la fue convenciendo de otra ¿Cree usted? Parece, porque puede haber cambiado tanto A ver Moca que estuvo... A mí me llama, no sé, pegar la conchicha dual de Vilma Ibarra me parece ya un poco... No, 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 él tiene algo que decir Un poco demasiado Sí, pero no, no, no sobre... No, la verdad es que no sobre eso No, no, yo creo que Vilma Ibarra tiene todo el derecho a tener opiniones A mí me parece... El artículo yo lo leí con interés Salvo... Vos escribiste, hoy salió otro artículo en página sobre el tema Pero bueno, el artículo es largo En todo caso le paso el link para que lo vean Pero no, el punto es este Vilma Ibarra le llama corrupción en el artículo Dice que el silencio, le llama silencio sobre la corrupción a no seguir la línea editorial del diario Clarín Es decir, que es corrupción todas aquellas cosas que la Nata ha presentado los domingos a la noche Y eso es lo que debería haber hecho el progresismo kirchnerista Que es también una materia de discusión si existe algo así Yo creo que existe el kirchnerismo Me parece que eso ya pertenece... Existe el peronismo El peronismo Bueno, pero a ver, lo que yo digo es El progresismo... Hay gente que se dice progresista Que se reconoce o que dice el otro es progresista Nosotros no, nosotros mismos somos peronistas Hay una palabra en el vocabulario político... Pero porque ustedes son peronistas, cunquen ¿Qué van a decir? Pero no lo objetaba la señora cuando le ocupaba bancas con los votos peronistas Porque votos propios parece que muchos no tienen, ¿no? Si no se hubiera presentado en las elecciones ahora En el vocabulario político argentino la palabra progresista es una materia en disputa Hay personas que tratan de ubicarse en el terreno del progresismo Entonces, ¿qué interés tiene el artículo de Vilma Ibarra? Que trata de definir al progresismo los términos en los que el progresismo apareció en los años 90 Que era una versión de la lucha contra la corrupción De la lucha contra la toma de decisiones autoritarias por parte del gobierno de Menem Pero con una falencia muy importante que se hizo notar cuando el progresismo En alianza con la Unión Cívica Radical Bajo una presentación también de centro izquierda progresista O sea, la Unión Cívica Radical de golpe se había convertido en un partido de centro izquierda El punto es que lo que le faltó a ese progresismo al que reivindica Vilma Ibarra Es nada menos que la idea de un modelo alternativo de país Un modelo nacional, popular Que es lo que hoy, que es lo que en el 2003 apareció como la verdadera vuelta de página del país Entonces, yo retomo la idea fuerza de la corrupción Porque me parece que ahí hay un mensaje verdaderamente muy interesante y muy profundo Lo retomo en la historia, como hacía hace un rato Carlos De quiénes fueron los gobiernos corruptos según la lectura de las clases dominantes de la Argentina Y lo ubico no solo a Perón, que fue el gran foco Sino también a Irigoyen, sino también a Raúl Alfonsín Que fue desafiado por Irigoyen, por eso Entonces digo, hay una larga historia de la utilización política de la corrupción Como herramienta de desestabilización Y hay también, en este momento, una idea de presentar las cosas en los mismos términos En los que lo planteó el golpe del 6 de septiembre de 1930 En los mismos términos en los que lo plantearon los que fusilaron gente en la Plaza de Mayo en 1955 En los mismos términos en los que se planteaba antes del golpe del 76 y del terrorismo de Estado Es decir, la idea de que el desgobierno, la corrupción Me parece que ahí hay una alerta fuerte Y a mí me parece, y no quiero dejar de decir una cosa en relación a Martín Sabatella En el artículo, Vilma Ibarra dice lo que no hizo Martín Sabatella No me voy a referir porque eso, a los que le interese leerán el material de Vilma Ibarra Pero hay sí una cosa que no hizo Martín Sabatella Y que me parece que es la que menos le gusta a Vilma Ibarra Martín Sabatella lo que no hizo fue convertirse en una luminaria del progresismo ético y antiperonista Eso es lo que no hizo Martín Sabatella Martín Sabatella prefirió disputar desde un terreno que en el propio distrito le resultaba más difícil Porque hay que reconocer que cierta lectura de clases medias sobre el giro de Martín Sabatella Le puede haber producido un determinado costo electoral Y eso es lo que no le perdonan a Martín Sabatella Porque además habría que ver quién de todo ese mundo tan dulce y tan lindo del progresismo ético y anticorrupción Quién tiene la foja de servicios, la experiencia de gobernar un municipio con la transparencia Reconocida hasta por los que hoy lo ofenden y lo insultan Y no sólo la transparencia sino también la transparencia combinada con una fuerte energía para discutir Y para confrontar con los sectores que lo extorsionaban del mismo modo que extorsionan al gobierno nacional Entonces a mí me parece que hay una utilización fraudulenta del tema de la corrupción Y una reducción de lo que es defender el interés popular a una supuesta lucha contra la corrupción Y termino con esto Vilma Ibarra habla mucho de la valentía y de los silencios De los corajudos y de los silenciosos respecto del tema de la corrupción Adopta una actitud de jueza de tribunal moral que es verdaderamente repulsiva en el último párrafo de su artículo Ahora, yo pregunto, ¿quién es más corajudo? El que enfrenta a los fondos buitres, el que enfrenta a los grupos mediáticos concentrados El que enfrenta a la oligarquía y a sus movimientos desestabilizadores O el que ha arropado por el multimedia, o sea, arropado por el bloque de poder dominante en lo económico Escribe lindas cosas sobre la moral Yo creo que para mí es una discusión que pone blanco sobre negro Lo que se rompió en la sociedad, en el mundo político argentino La idea de que se puede gobernar solamente con buenas apelaciones morales Y sin pelearse con el contenido central del poder Sí, bueno, yendo a la otra parte ¿Por qué fue ahora? La otra asociación del informe No, yo quería explicar o por lo menos decir lo que a mí me parece que fue la costura del informe Y por qué se pegaba con lo que había dicho Chiche, ¿no? Dualde, porque tampoco es amiga como para que yo le diga Chiche No, la pregunta esta de si las mujeres podemos tener convicciones Si la mujer per se, aparte esa idea de la mujer per se, como si el per se fuera necesario Si las mujeres podemos tener convicciones propias O si simplemente vamos a dar una ayudita al varón que tenemos al lado Y me parece que esa Vilma Ibarra que se mostraba que discutía la ley de medios en TN O que impulsaba el matrimonio igualitario parecía estar defendiendo sus propias convicciones Esta nota publicada en Clarina, una semana de la audiencia pública en la corte En la que se va a discutir la ley de medios contra Sabatella Que está al frente de ese tema Parece ser una ayudita de algún tipo Qué lástima ¿Nada? No, yo no estoy de acuerdo en el parangón entre Vilma Ibarra y Chiche Dualde Para mí Vilma Ibarra ha sido toda la vida una militante política Desde el secundario que empezó a militar en la FEDE Hasta que fue diputada por el Frente para la Victoria Y senadora también Y alineada a Nuevo Encuentro Me parece que, digamos, su razonamiento político Le pertenece a ella También creo que la coincidencia con Alberto Fernández Es en un punto lógica en el sentido que es muy difícil sostener una relación Cuando, si uno está en las antípodas de la lectura que hace Siendo un personaje político Si fuera una odontóloga, por ahí sería más sencillo Pero habiendo hecho de su militancia El centro de gran parte de su vida Me parece que es complejo eso Ahora, creo también que ahí también hay una incongruencia Porque haciendo eje Que coincido con el análisis medular Que hace Edgardo En el tema de cómo quieren usar el tema de la corrupción O de los supuestos hechos de corrupción Para desnaturalizar una política de gobierno Me parece que lo paradójico de todo esto Es que la mayoría de esos hechos de corrupción Que se han denunciado Y que la verdad que se han denunciado Hasta ahora sin un sustento Que se le pueda dar un valor de certeza Sino que, bueno, hasta ahora lo que se ha visto Ha sido mucho fuego mediático en torno a eso Pero son hechos que ocurrieron Cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete Entonces, la verdad que ahí hay una gran incongruencia también Entonces, me parece que, digamos Temporalmente hay algo que no cierra Dando, por cierto, ese fuego mediático Entonces Ella se fue hace dos años No hace dos años que no estaba en el partido de Sabatera Digamos, la ruptura es vieja Para que hoy, para que salga La ruptura fue cuando entró en la lista de candidatos De Martín Sabatera No es cierto lo que dice Vilma Ibarra Que renunció por diferencias políticas Porque esas diferencias políticas ya existían Y aún así ella quería ser candidata En la lista de Martín Sabatera En la ciudad de Buenos Aires Y cuando no se incluyó la lista Porque no, digamos, no comulgaba con la estrategia De ese momento del partido Ella ha decidido irse Esa es la verdad histórica ¿Cuál es el proyecto? Perdón, Nora, no te dije también No, entonces, lo que pasa es que Digamos, una militante política Como Vilma Ibarra No es ingenua en el contexto político En el que se publica este artículo Con este contenido Focalizando en Martín Sabatera En este momento Me parece que ahí sí Una intencionalidad política clara Y es eso lo que hace sospechar Porque si esta misma denuncia Como decís, bueno Hubiese sido realizada Al momento de renunciar O de alejarse de nuevo encuentro Hubiese decir, bueno Es otro contexto Lo hace después de un resultado desfavorable Por eso, lo hace en este momento Entonces, ahí la verdad es que Las ingenuidades y las Son, llevan a uno A poder sospechar A ver, hablando de sospechas Hablando de sospechas Mis dedos No, pensaba ¿Cuál es el proyecto político Del honestismo? Este honestismo carriotista Vilma Ibarra Es algo que siempre nos preguntamos Pero yo estoy esperando Que me digan ¿Qué van a hacer? Son ángeles que no roban Bueno, pero ¿Y qué van a hacer? ¿Y cómo van a solucionar Los problemas que tiene este país Y cualquier otro país? ¿Por qué no escriben artículos sobre eso? Ya sabemos que son ángeles Y que no roban Bueno, pero que expliquen ¿Qué van a hacer? Bueno Eso quiero Bueno, esperamos Vamos a ver otro informe Que tiene que ver con Las PASO El insulto al vicepresidente El chico que no lo quiso saludar a Macri Y otras cosas más que están ahí adentro Vamos a verlo El insulto a Boudou